Líderes de diferentes organizaciones sociales llegaron hasta el Parque Panamericano para hacer un clamor de paz. El país lleva más de 70 años desangrándose con esta guerra que no tiene sentido. Una guerra que solo está beneficiando a los intereses de la guerra, a la gente que negocia con ella. Los manifestantes afirmaron que sin importar los resultados de la próxima contienda electoral, seguirán exigiendo la continuidad del proceso de paz. Quien gane, quien gane, vamos a seguir luchando por una paz con justicia social. En este plantón también se exigieron respuestas por las víctimas de la desaparición forzada, como Sandra Viviana Cuellar, quien ya cumple tres años y tres meses desaparecida. Que se les soluciona mucha problemática, entre ellas la desaparición forzada en nuestro país. Los participantes en este plantón se mostraron confiados en que los acuerdos alcanzados en La Habana y ahora el inicio de diálogos con el ELN, hagan ahora sí viable el final del conflicto armado en Colombia.